Bueno, estamos de regreso. El personaje es el mismo, Toño Ramírez Vallejo, pero le quiero preguntar porque también tu partido te encargó la delegación en funciones de presidente del PAN en Irapuato. Ayer platicamos con uno de los aspirantes a ser candidato al alcalde, que es Alfonso Ruiz Chico, el diputado local. Mañana platicaremos con Sergio Asensio, también aspirante externo a ocupar la candidatura de tu partido. Brevemente, Toño, ¿cómo está el PAN en Irapuato? Ya hay candidato del PRI, ustedes todavía no definen, incluso ni el método, diría yo, porque no sabes si va a ser externo o interno. ¿Cómo te sientes para dar la pelea? Mira, realmente me siento bien, me siento fuerte y no hablo a nombre personal, sino a nombre del partido, porque cuando entramos hace un poquito más de un año, estábamos nosotros tres puntos arriba del PRI, ahorita estamos diez arriba del PRI, hemos estado trabajando, logramos poner orden en el municipio de Irapuato y estamos trabajando de tal manera que la ciudadanía nos ha visto con buenos ojos. Los militantes del partido están trabajando muy bien, yendo a las colonias, estamos yendo asistiendo, haciendo eventos, eventos formativos y educativos. El hecho de que sea delegación no afecta el trabajo político. No afecta el trabajo político, al contrario, se había rezagado un poquito, pero lo hemos levantado, gracias a la militancia, y estamos trabajando muy fuerte en Irapuato. Lógicamente, las candidaturas todavía no tenemos definición, porque no le corresponde a la delegación o a la presidencia de Irapuato, pero le corresponde al estatal y al CEN. Esa es la parte. Tú tienes un termómetro, sin duda, de lo que pasa en Irapuato con el PAN. Me llama la atención, esta es la pregunta que te quiero hacer, ¿por qué pensar en un candidato externo? ¿Se agotaron las posibilidades de cuadros panistas? ¿Qué reclama la ciudadanía? Bueno, se hizo una encuesta que la tiene el estatal, y de lo que tiene el estatal en la encuesta podemos mencionar una parte que es la que conozco yo. Al ciudadano se le dijo, no por qué persona te gustaría votar, sino cuál sería el perfil que tú quieres para el próximo presidente municipal. Y la ciudadanía dijo, el perfil, si nosotros dentro del partido tenemos el perfil ya bien definido, lo correcto es buscar primero dentro del partido, si estas son las cualidades que... ¿Ese perfil lo puede llenar un panista? Si lo puede llenar un panista, lo empatamos y decimos, aquí está. O sea, al ciudadano, tú me pediste que tuviera estas cualidades, estas... ¿Qué piden los panistas? Bueno, de las dos cosas que yo estoy enterado es una, quieren que una persona que no sea muy joven ni muy grande. Edad mediana. Mediana. Y la otra, que no viva de la política, que viva de su trabajo. Esto es algo importante. Pues sí, sí, sí. Esto es algo muy importante. Una crisis de la imagen de los políticos. Exacto, una crisis de la imagen de los políticos y sin ponerle color, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí, esto es lo importante, si nosotros dentro del partido, que se da lo ideal, buscar a alguien dentro del partido que tenga ese perfil, va. Si no lo encontramos dentro del partido, hay gente muy valiosa en el partido, por supuesto, pero si no está de acuerdo al perfil, sí tendría que buscarse un ciudadano que reúne ese perfil. ¿No temes la reacción de los militantes en caso de un externo, de una huelga de brazos caídos, muy al estilo japonés? Sí, pudiera ser. Sí, es posible. No digo que no es posible. Sin embargo, hemos platicado con los aspirantes a la alcaldía, con los aspirantes, hemos platicado con ellos y ellos han manifestado y dicen nosotros, incluyendo, los hemos reunido en el estatal, y dicen nosotros vamos a respetar la decisión que se tome y vamos a apoyar lo que resulte aquí. Esto es algo muy bueno que hablan los panistas porque dicen nos vamos a unir en torno al candidato, sea interno o externo, nos vamos a unir. Lógicamente dicen queremos un interno, también por ahí nos iríamos, pero ellos están dispuestos a unirse y hacer un bloque completo del partido. Esto es algo importante. Esta característica de pensar en un personaje de edad madura, ¿no es de alguna manera una crítica electoral alcalde Cisucetina que llegó muy joven al cargo? Bueno, pudiera ser una lectura que la ciudadanía da, esa pudiera ser una lectura. Y la otra también, que no se viva de la política, esto también es una lectura importante, porque al ciudadano, ya no lo engañamos, al ciudadano hay que decirle las cosas como son, porque los ciudadanos nunca han sido tontos, pero si ven las cosas entonces ellos son los que van a decidir. Si a la hora que les llevemos decir esto es lo que tú pediste, aquí está, el ciudadano va a votar por el pan. Si le damos la respuesta de lo que nos decía, va a votar por el partido. Toño, pues estaremos platicando de esos temas. Ya cuando tengas candidato. Ya cuando tengas, pues a la hora que gustes, venimos y platicamos. Y por supuesto, también del FITSUR. También del FITSUR. La ventaja de hacer dos entrevistas en una. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Al contrario. Gracias por venir. Gracias a tus órdenes. Vamos a hacer una pausa, vamos a ir a temas de Salamanca, de donde es Toño, pero que ahora está en Irapuato, pero con una militante del partido de la Revolución Democrática, Lourdes Magallanes, regreso.